Ella está atrapada en un nido de serpientes Yo quise ayudarla, pero dijo ni lo intentes Con sus juegos y trampas la engañaron fácilmente Ella encendió su casa, ahora vive con serpientes, con serpientes Tengo que salvarla, déjenme ayudarla Ya no reconozco sus ojos cuando mienten Ella vivía asustada, nunca pudo cruzar el puente Ni abandonar el bosque, donde viven las serpientes Robaron su guitarra, se adueñaron de su suerte Y aunque fue envenenada, nunca pudo ser serpiente Tengo que salvarla, déjenme ayudarla Ya no reconozco sus ojos cuando mienten Tengo que salvarla, déjenme ayudarla Ya no reconozco sus ojos cuando mienten Tengo que salvarla, déjenme ayudarla Ya no reconozco sus ojos cuando mienten Tengo que salvarla, déjenme ayudarla Ya no reconozco sus ojos cuando mienten Tengo que salvarla, déjenme ayudarla